Hoy estamos acompañados de Paola Papi, madre de Rodrigo Anfruns, en un día muy especial. Hace instantes conversamos con su abogado, el abogado de la familia. Hoy, nuevamente, el caso vuelve a estar en la palestra por este informe toxicológico que se ha entregado en relación a la muerte de este pequeño que conmovió al país en el año 1979. Antes de ir a la pausa, le preguntaba a Paola acerca de la intuición de madre. ¿Qué ha dicho tu intuición de madre acerca de este caso? Tantas teorías que han salido, tres veces se ha reabierto. ¿Qué ha dicho en este periodo tu corazón? Yo creo que se equivocaron, fíjate. Porque no veo, racionalmente, no veo motivo alguno como para eso. O puede haber sido para almedrentar a alguna otra persona que pueden haber utilizado a Rodriguito. No sé, no se me ocurre. Pero bueno, igual, es que es toda una locura, porque un niño... Específicamente, ¿qué gente poderosa que pueda haber ocultado información? A ver, yo creo que hay una cosa que está clara, que sí tiene que haber sido gente poderosa, porque no... ¿Quién podía tener a un niño por 12 días, me puedes decir tú? O sea, está demostrada la data de muerte. Trataron de cambiarla, pero ya está demostrada. Entonces, ¿quién tuvo 12 días a un niño secuestrado? Ponle que no fueron, perdón, 11 días, ponle que habían sido 8. O sea, no puede haber sido cualquiera. O sea, no se te olvide el minuto que vivía el país. Exactamente. O sea, que la información de todo lo que sucedía la tenían en sus manos. Entonces... El sitio de Horacio, ¿a qué distancia física quedaba de la casa de tu suegro? Es que era un sitio como así, así. O sea, que daba una parte a la casa por el patio de mi suegro. Y Rodrigo estaba a unos metros de la bandereta de la casa de mi suegro. Y por eso cuando me dicen que los perros no encontraron el cuerpo de Rodrigo, no lo puedo creer. Porque justamente donde yo te digo que se encontró Juguetes bajo la tierra de Rodrigo, fue a metros de donde se encontró el cuerpo de Rodrigo. Desde el momento en que ustedes se enteran, reconstruíamos un poco los hechos, ¿no? Desde que ustedes se enteran de la desaparición de Rodrigo, de 6 años, ¿qué pasa instantáneamente en ese instante? ¿Cuáles son las acciones que ustedes toman? ¿Cómo proceden? Fíjate que lo primero que hicimos fue ir al sitio. Porque es bastante factible que se hubiera ido a jugar allá, a pesar de que no era un niño que corriera a cualquier lado. Pero era como lógico buscarlo allá, pensar que se podría haber caído, qué sé yo. Luego el vecindario. Fuimos a Carabineros. Y Carabineros fue con perros ese mismo día. Y se rastreó todo el sitio oriazo. Bueno, también recurrimos en la noche a la televisión, la teoría del escándalo, digo yo. O sea, ya algunos canales lo sacaron esa misma noche que lo estábamos buscando ahora, de lo que había sucedido. O sea, pero fue buscar y recorrer todo el vecindario y el primer lugar fue ese sitio.